Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamó ¡Coro! Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamó ¡Qué bonito está mi coro, retumbe mi corazón! Escucho una voz divina del cielo que me llamó Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamó La plena a ti te está gustando y mi ritmo sonó Para el que se fue y para el que regresó Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamó Y mi canto llega al cielo, bendiciones de ramo Para el gran Tito Mato, ese que tanto su pueblo amó Hoy una voz, hoy una voz, hoy una voz divina del cielo que me llamó Del cielo que me llamó Del cielo que me llamó Una voz divina del cielo que me llamó Así lo canta en cada esquina Del cielo que me llamó Al ritmo de la plena canto yo Del cielo que me llamó Y como dice mi coro Del cielo que me llamó Con mi pandero que lloro Del cielo que me llamó ¡Vamos! Del cielo que me llamó ¡Vamos! ¡Vamos!